Letanías al Arcángel San Miguel Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Tú, cuyo nombre es un relámpago, ruega por nosotros. Tú, cuyo nombre es un himno a Dios, ruega por nosotros. Serafín del incensario de oro, ruega por nosotros. Elevada llama de amor divino, ruega por nosotros. Perfecto adorador de Dios, ruega por nosotros. Modelo de sumisión amorosa, ruega por nosotros. Modelo de pronta obediencia, ruega por nosotros. Leal servidor de Dios, ruega por nosotros. Primer heraldo de la verdad, ruega por nosotros. Primer defensor de la fe, ruega por nosotros. Primer testigo de Dios, ruega por nosotros. Instigador de la lucha contra Satanás, ruega por nosotros. Ángel apóstol de los ángeles, ruega por nosotros. Celador del reino de Dios, ruega por nosotros. Primer defensor de la justicia, ruega por nosotros. Primer vengador del buen derecho, ruega por nosotros. Abogado nuestro, ruega por nosotros. Portador de las llaves del abismo, ruega por nosotros. Tú que encadenas a Satanás, ruega por nosotros. Justiciero de Dios, ruega por nosotros. Porta estandarte de la trinidad, ruega por nosotros. Guerrero de armas de luz, ruega por nosotros. Espada de Dios, ruega por nosotros. Terror de los traidores y de los perjuros, ruega por nosotros. Terror de los orgullosos demonios, ruega por nosotros. Centella de Dios, ruega por nosotros. Tú que llevas las siete estrellas, ruega por nosotros. Vencedor de la primera guerra, ruega por nosotros. Virrey de los ejércitos de Dios, ruega por nosotros. Inspirador de valentía, ruega por nosotros. Tú que guerreas por el mundo, ruega por nosotros. Defensor de los hijos de Dios, ruega por nosotros. Ángel que vale por mil ejércitos, ruega por nosotros. Esperanza de los combatientes, ruega por nosotros. Intrépido soldado de Dios, ruega por nosotros. Refuerzo dado a las justas causas, ruega por nosotros. Liberador de los oprimidos, ruega por nosotros. Caballero de Dios, ruega por nosotros. Ángel de los pastores de Navidad, ruega por nosotros. Ángel de los pastores de Navidad, ruega por nosotros. Ángel de la aurora pascual, ruega por nosotros. Consejero de Constantino, ruega por nosotros. Guerrero del castillo del santo ángel, ruega por nosotros. Protector de la unidad católica de España y de las naciones hispanoamericanas, ruega por nosotros. Cantor de los gozos marianos, ruega por nosotros. Espejo del Altísimo, ruega por nosotros. Ángel vicario del verbo, ruega por nosotros. Protector de la iglesia militante, ruega por nosotros. Consolador de la iglesia purgante, ruega por nosotros. Honor de la iglesia triunfante, ruega por nosotros. Tú, que recibes la confesión de nuestros pecados, ruega por nosotros. Tú, a quien la iglesia implora en nuestra última hora, ruega por nosotros. Tú, cuya potente voz despertará a los muertos, ruega por nosotros. Introdutor de las almas al cielo, ruega por nosotros. Asiste de Cristo en el gran día, ruega por nosotros. Heraldo de las sentencias eternas, ruega por nosotros. Precantor de las alabanzas divinas, ruega por nosotros. El más elevado de los serafines, ruega por nosotros. Príncipe de los nueve coros de ángeles, ruega por nosotros. Oremos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial. Con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás. Y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos. Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.